Algunas inundaciones y un derrumbe fueron afectaciones que dejó la lluvia que se presentó durante la noche en la zona metropolitana de Guadalajara. Esta tormenta permaneció con intensidad durante aproximadamente 30 minutos, pero eso fue suficiente para generar inundaciones al oriente de la ciudad. Por ejemplo, la avenida Manuel M. Ponce en la colonia San Andrés se presentó un nivel de agua de 50 centímetros. Sobre la avenida Javier Mina, desde el cruce con Plutarco y las calles hasta la calle Felipe Ángeles, se presentó un nivel de 40 centímetros. Fue en la calle Dionisio Rodríguez al cruce con la calle Churubusco, en la colonia San Juan de Dios, que bomberos tuvieron que atender el derrumbe de la bóveda de una casa. Por suerte, no hubo personas lesionadas. Se trabajó para remover el escombro que quedó sobre la banqueta y se acordonó un perímetro de seguridad. Por último, en la colonia Loma Bonita del municipio de Tonalá, hubo afectaciones ya que el agua ingresó a las viviendas, generando inundaciones que llegaban a los 40 centímetros. La lluvia finalizó minutos antes de la medianoche. ¡Gracias!